con ese árbol ahí espectacular al lado del restaurante también y acá tiene que venir un pino enorme ahí pero bien largo 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 que un pino altísimo este puede estar bien pero no es un pino pero bueno y le vamos decorando qué más hay acá pantallas es esto es una pantalla que una tele